¡Suscríbete al canal! ¿Cansado? Sí, ha sido una de las sesiones más largas, pero valía la pena. El proyecto de ley sobre el aborto ha sido ampliamente derrotado. Toda la derecha ha votado unida, incluidos vascos y catalanes. Como debe ser, ¿no? Claro que sí. Además, hoy no solamente hemos defendido un modelo de sociedad, sino también a la iglesia y a la familia, y a esas pobres criaturas que los marxistas no quieren dejar vivir. Con lo bonito que es vivir. ¿Y los niños? A estas horas durmiendo. Y Laureano a Suiza. Ya te dije que se marchaba hoy. Sí. ¿Has visto la televisión? Claro. Hoy hablabas tú en el Senado. ¿Habría sido imperdonable no escucharte? ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Pero no has rebatido los argumentos de la izquierda? Hay cosas que no tienen discusión, Maite. Solo a Dios corresponde disponer de la vida. Por eso nosotros, los católicos, hemos defendido la vida. Por eso hemos votado no al aborto. Los padres de la patria debemos velar por la moralidad de la sociedad que representamos. No te enfades, padre de la patria y de mis hijos. No soy pro-abortista y tú lo sabes. La prueba es que te he dado siete vástagos. ¿Entonces qué pretendes? ¿Hacerme discutir? No. Solo decirte que me he pasado la vida pariendo. Pariendo siempre. A los dos meses de nacer uno ya estaba embarazada de otro. Y todo ha sido por respetar tu espíritu religioso y ayudarte en tu carrera política. ¿Qué quieres decir? Que, por ejemplo, es un casual que al pequeño le hayas puesto Adolfo. ¿Qué tiene de particular? Adolfo es un nombre bonito. Sí, Adolfo no está mal, pero... ¿Qué me dices, pobre criatura de Torcuato? ¿Y de Laureano, el mayor? Estás cansada y nerviosa o algo te ha sentado mal. No, no es esto. Lo que sucede es que he estado pensando. Vaya, me sorprendes. ¿Quién lo iba a decir? Tú pensando. Pues no te sorprendas tanto, padre de la patria. Estás muy orgulloso de que los anticonceptivos estén restringidos y de que no se haya aprobado el aborto, ¿verdad? Claro. Es lo moral, lo decente, lo cristiano. Si no quieren tener hijos, que se abstengan. Pero resulta que los que nos fornicáis sois vosotros. Por favor, no seas vulgar. Y las que parimos somos nosotras. Y las leyes las hacéis vosotros. A vuestra conveniencia, unas leyes machistas que han ayudado a construir una sociedad hipócrita. Relegando a las mujeres a simples papeles de comparsa. Prescindiendo siempre de nosotras. Ah, son cosas de la naturaleza, querida. La historia está repleta de hombres famosos. ¿Y cuántas mujeres han pasado a la historia, eh? Dime. Ah, muy pocas.